Horóscopo de Acuario para hoy, 19 de junio. Con la fuerza de los astros, Acuario tendrá el impulso necesario para enfrentarse hoy a una situación complicada en el trabajo, pero será preciso que Acuario explote su potencial profesional para salir beneficiado. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco deberán actuar con valor para poner cara a una persona que solo está afectando su entorno personal. La monotonía de su relación podría acabar con el amor que les une. Será idóneo que Acuario busque alternativas que cambie esa situación. Si está soltero, será conveniente no ilusionarse de alguien que está conociendo, porque podría estar jugando con los sentimientos de Acuario. Estará motivado para cambiar sus costumbres, empezará a plantearse hacer ejercicio, esto mejorará la salud de Acuario. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario.